¡Defiendan, bicho! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, bicho! ¡Ay, qué... ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¡Defiendan ahí! ¡Eso! ¡Ahí va, eso! ¡Bueno, le vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, choco! ¡Vamos! ¡Ay, lástima! ¡A lo lleve! ¡A lo lleve! ¡A lo lleve! ¡A lo lleve! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! ¡Uy! Vi que le pusieron ganas a los naranjas de repente ¡Vamos, bicho! ¿Y vos en cuál vas? ¡Verdad! ¡Ah! ¡Fuera, para allá ve! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera, para allá ve! ¡Dale! ¡Vamos, pues! ¡Dale, diablo! ¡Dale una buena rematada a esos verdes! ¡Diablo, una buena rematada a esos verdes! ¡Que son! ¡Que son! ¡Una buena rematada a esos verdes! ¡Porque son muy, muy, este, ¿cómo se dice? ¡Tramposos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Está ganando listo! ¡Ahí ya está legal! ¡Ya está legal! ¡Ahorita está legal! ¡Ahorita está legal! ¿Qué es ese chéreo cuando sale para ahí? ¡Puntas legales! ¡Vamos! ¡Y todos pueden pasar! ¡Vamos! ¡Vamos, te molestas! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guandolipe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sólo cuando la votan ganan puntos! ¡Sólo así ganan puntos! ¡Sólo así ganan puntos! ¡No, pero esto está legal! ¡Pero no lo defienden! ¡Sí, está legal! ¡Sólo cuando ellos les tienen... Solo así ganan punta, pa. Vamos, pichos, vamos, déjalo. Punta naranja. Punta naranja. Esperen, esperen. Omar, me estoy fijando que la hora de sacar usted se mete el pie adentro de cancha y eso no se puede. El de ahorita fue el punto naranja. Vamos, pues. En esta me voy a fijar mejor, me voy a fijar mejor. Gama, de todas formas, si gana el verde, tengo ganas de mi minuto por su cuenta. Vamos, equipo verde. Vamos, equipo. Vamos, equipos. Síganos apoyándolos, síganos apoyándolos. Defiéndalos, defiéndalos, defiéndalos. Síganos apoyándolos. Diablo. Vamos, pichos. ¡Uy, esto! ¡Punto naranja! ¡Punto naranja! ¡Vamos, pichos! Los dos equipos pueden, pero... ¡Ah, la tocó! ¡Punto naranja! ¡Así no se vale! ¡Tóquela! ¡Refri, refri, refri! ¡Refri! ¡Ay, vaca, maya! ¡Vaya, punto nulo! ¡Eso! ¡Así es mejor para ningún equipo! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, bichos! ¡Uy, uy, uy, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuxica! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! Solo así ganan los puntos. ¡Vamos, bichos! ahí viene por qué no celebran pues démosle se viene el agua si se siente perro el sol ahí viene punto de quién es ahí ahorita que salió de quién es el punto vamos bichos vamos y vos a quién vas apoyando a los verdes obviamente muchas trampas están igual las líneas ya van hablando hasta por eso vaya puto naranja que pasó ya no están celebrando vamos pues solo porque la van a invitar a la minuta anda comprada con una minuta la compran porque muy injusto fueron y sacar al diablo así por así yo no voy con ningún equipo ni con ustedes ni con ellos yo tampoco yo tampoco voy con ningún equipo adentro picó chico 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 PAPA NULO ¡PAPA NULO! ¡APA NULO! ¡PAPA NULO! ¡PAPA NULO! ¡PAPA NULO! ¡PAPA NULO! NULO fue. Es que NULO fue. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La Carmen nos está vendiendo Bien, con cama porque No, porque ahorita era a punto de Ahorita no, ahorita Solo por lo que le dijo Pei lo sacó ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡No se confíen! ¡Vamos! 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 ¡Que pique así, hombre! ¡Que pico adentro! ¡Está bravo usted! ¡Está bravo usted! Y por qué le hace así pues, por qué le hace así, tiene algo que decirme, díganmelo. Jesús bendito, cama, yo no sé si se apagó o ya no hay cara. Yo no lo he apagado quizás. No, todavía no. Pero yo no veo nada. No, pues todavía está grabando. Vamos, 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 vamos. Cierro, cierro, pausa.